Harbinger Redline, muñequeras de levantamiento de pesas de 18 pulgadas para hombres y mujeres, par Par de muñequeras ajustables de 18 pulgadas para levantamiento de pesas para hombres y mujeres Las envolturas proporcionan apoyo a la muñeca y estabilidad para levantamiento de pesas, levantamiento de potencia, culturismo y entrenamiento de fuerza Construido con elástico de grado competitivo para una máxima estabilidad durante largos entrenamientos La longitud extendida de 18 pulgadas ofrece un fuerte apoyo a las muñecas, y el bucle para el pulgar asegura la muñequera a la mano Cierre de velcro totalmente ajustable que proporciona una gama completa de tensión, se vende como un par Opiniones destacadas de los Estados Unidos Muy útiles Muy buenos me ha sido muy útil y es en mis entrenamientos, solo que deben mejorar un poco la durabilidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!